Como se ha explicado Rafa, tengo en este momento un rinconcito en la web de perucas y bueno, ha sido uno de los mejores regalos que me ha podido hacer en este año. Empecé a escribir porque yo tuve un cáncer de mama hace dos años y a lo largo de todo el proceso fue absolutamente terapéutico coger un cuaderno y cada vez que iba a mis sesiones de radio, a los y tal, bueno, pues me dedicaba a anotar, a volcar y a darle forma un poco a todos esos sentimientos que las personas que atravesamos procesos de este tipo sentimos porque no somos tan originales, me parecíos, ¿verdad? Y bueno, ese cuaderno se quedó en un cajón hasta que, como dice Rafa, conocí a José Manuel y a Rafa, les conté un poco todo lo que tenía ahí, el deseo de trasladar a otras personas que hubieran atravesado mi expediente ya algo, ¿no? Un pequeño universo al final que entraba, enganchaba en muchos puntos con el proyecto de perucas. y